de los ángeles a España y hoy iniciamos super puntuales super puntuales ¿Cómo estás Omar? Muy muy buena noche Rubén aquí nuevamente aquí en las cabinas de Rubén Radio No, no, no ¿Tú sabes que cosas peores van a venir? Vendrán cosas peores Rubén Cosas peores vendrán Y estamos aquí ya en nuestra sexta edición ¿Cómo? Sexta Llegamos al número 6 Rubén Y no pensamos que íbamos a llegar ¿no? Pero no llegamos solos Batallando lo hemos seguido dando Nos han venido a dar la patadita de la buena suerte Sin patada Rubén, sin patada Pero una patada muy grande O sea, de un zapato así Grandazo Grandazo, ¿no? Bien, bien este Es cultural Bien abierto Y imagina Una patada de payaso Es fuerte Son fuertes esas patadas Pero Son zapatos especiales también Son zapatos ¿Cómo se llama? Y ese día yo escuché el nombre ¿Cómo se llama? Ah, ¿tiene su nombre? Claro Tiene su nombre Para que veas Así como el chapulín Así como el Todo con che también tiene En el transcurso de la noche Entonces lo averigueremos Entonces Así es Y damos la bienvenida A nuestros Más esperados Amigos Casi le digo el nombre Artístico Se me va Se me va Se me va No Ya me olvidé Omar Preséntalos tú Que yo me olvidé el nombre Aquí estamos con Carlos Y Karina Yes De los niños De los niños ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están mis amigos? Mira cómo me sale Buenas noches Carlos Omarcito ¿Qué tal? Súper contento de estar aquí Mira después de cuánto tiempo Pisar una cabina de De una estación Es verdad que Me emociona mucho Porque justo Interno te contaba Que hace Años Que yo no sé nada De Estoy totalmente Disactualizado De que son Comunicaciones Y pues Llegar y sentarme En una cabina Para mí es algo Pues Es wow ¿No? Otra vez una cabina Y lo veo así Todo bien chévere Con toda la modernidad Que hay ahora Que era distinto A lo que era antes Bueno Las consonas análogas Que teníamos El teléfono Con este Con números Que gire todo Ajá Y cuando tú tenías Que salir A la calle Y querías comunicarte Con alguien Tenías que tener Tu ring Para que llames En las esquinas Tanto Carlos Tanto No creo que Me he ido más allá Con sabor A horizonte Rubéncito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Bien Cari Tus saludos Tus saludos Hola Hola ¿Cómo estás Rubén? Mira después de tiempo Falta Falta Seú Falta Seú ¿Cómo estás Omarcito? ¿Te puedo decirlo Omarcito? Claro No hay problema Tantos años ya nos conocemos Somos parte Somos parte del elenco Te contaré Rubén Somos parte del elenco De ellos Del elenco ¿Cómo así? Es parte del show Mi persona y mi hermano Somos parte del elenco Cuando llegan a la iglesia Juegos ya Omar y Kenny Este Omar y Kenny No pero ya El templo ya lo sabe Los hermanos ya lo saben Cuando vamos a decir Nosotros no somos Por si acaso No pero ya los hermanos No los que tienen que jugar Son ellos Ya son los que aterrizan ¿No? Sí ya Termina el show Y dicen Ya abajo Alacha Allá piden 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 bolo Piden bolo Regalía Pidiendo bolo Sí Sí de verdad que De verdad que sí Pero contento de estar aquí Contento de estar aquí En la cabina de la radio Tú ibas a iniciar con una Una canción Rubén ¿Te acuerdas? No la has encontrado No había todavía Ese es Post Post Ah ya 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 Hay una canción que vamos a encontrar Vas a llorar Carlos Cábase No me hagas eso Mira con Carlos La primera vez Que te conocí Carlos No sé si tú te acuerdas Cuando era chiquito Fue Yo te vi en la televisión Blanco y negro Blanco y negro Blanco y negro Clásica No pero Es cierto Conducías un programa Pero no me acuerdo Si era por 2 de mayo Que daba Claro yo Por la plazuela La plazuela Estuve un tiempo Ahí en Radio Horizonte Tuve la La gracia Llegamos Llegamos con Los chicos de 2 de mayo A presentar un grupo Que se llamaba CTA Y tú nos entrevistaste Ahí fue la primera vez Que yo te conocí Claro Si me acuerdo Te hace varios kilos De más Que claro Kilos atrás Kilos atrás Cuando Uy ya me estás haciendo Claro Estabas con tu melena Tu barba frondosa La chivita Que ya se han caído Pero claro Eso fue Ya no pega 98 99 Más o menos Más o menos Si 98 Año 98 Por ahí Estábamos en Radio Horizonte Y tuve la oportunidad De dirigir la radio Estaba como administrador Era todo Era el hombre orquesta En la radio Lo encontramos Casi en nada Casi en nada Porque era una radio Que ya había funcionado Hace años Y la estaban Nuevamente Lanzándola al aire O sea Antes era Radio Patrulla Y ustedes lo agarraron De verdad que sí De verdad que sí Y dijimos Ya pues Para mí fue un reto Le encontramos Inclusive Con una señal Muy baja En ese entonces A11 Se utilizaban los cassettes Para poner la música Claro Entonces para que te encuentres Tenías que dar vuelta Con tu lapicero Pero el Faber Verde Claro No podría ser otro No porque no lo agarraba Los poquitos Que tenía Los dientes Que tenía Su engranaje No lo agarraba Claro Entonces este Ya de ahí Empezamos pues A buscar los auspiciadores Llegó Casa de la Biblia Y ya empezamos A tener los CDs Había que comprar Ya la Las compacteras Puro originales ¿No Carlos? En ese entonces ¿Qué era original? Ni la tapa Ni la tapa No pero mira No sé De repente Por ahí En algún momento Rubén Te llegó a ti La oportunidad De contactarte Con artistas Del extranjero Como era Este Lo de Jesús Adirán Romero Creo que era Vástago Producciones Entonces Entonces me comuniqué Con ellos A través de un email Y ellos me mandaban Mira sus producciones Todos los que llegaban A Vástago ¿No? En ese entonces Recién aparecía Lily Goodman Por ejemplo ¿No? Y nos mandaban Sus producciones Este Desde el lugar Donde ellos Pues lo trabajaban En físico En físico En físico Llegaban los discos ¿No? Entonces nosotros Teníamos El disco Original El original Y era Es una cosa Pues que Wow Ahí obviaban Otra cosa Pues no era otra cosa Pero Ha tenido Su bonito Momento De trabajar Con cassettes Lo que ahora Por ejemplo Son los DJs Que han aparecido A montón Que hacen las mezclas Yo lo hacía Con cassettes En ese entonces Si sabes en donde En Con José Chero En su cabina De José En su casa Tenía su estudio Y grabaciones Ahí Que era su Sala ¿No? Porque tú Grababas Y al frente Estaban que almorzaban A su familia Y tú Estaban que grababas O sea Y cuando hacía Sus spots ¿Se sorprendía A su familia O no? Claro Porque tú Estabas comiendo Y ¡Goooo! Igualito Igualito Y tú Estabas Que Salió duro El El pollo Pero así O sea Así se inician Bueno Los sueños Uno cuando Quiere hacer Algo Claro Sí De verdad Que sí Y Bueno Ahí se grababan Pues no Ahí Y Nosotros Ahí Yo grababa Estos mixes Los iba pegando De pedacito En pedacito Retrocediendo El primer El primer DJ De acá En cassettes En ese entonces Ya pues ¿Y cómo conociste a Cari? ¿Ya llamaba por la radio Para que le pongas canciones? Más o menos Más o menos Más o menos Porque también En ese tiempo Era no hermano Quiero una canción Ya Cari graba En 3 2 1 Ven rebobínalo No decía Ya ya Ven rebobínalo Y grababas ¿No? Sí Grababa Eso no era mi época Eso no era mi época No Yo sí escuchaba Algunas hermanas ¿No? De la iglesia Que llamaban A la mano José Chero Creo que Su micrófono No está ¿Sí? Ya ahora Era en la distancia Ya En ese entonces Las hermanas De la iglesia Llamaban Para dar el especial Teníamos que Grabarlo pues ¿No? Dicen Hermano Chero Quiero que nos envíe Saludos Pero no vaya a hablar Nada Porque vamos a grabarlo Por favor Usted es el mejor locutor Pero esta vez No hable Pero siempre salía La propaganda En la mitad de la canción ¿No? Radio Maranata La popular cuña Que se llama Claro Él era este Nueva Vida Nueva Vida Ella claro Ella trabajaba en Nueva Vida Primero fue Horizonte Después Nueva Vida Cambia de nombre Yo he sido Yo he sido el primer DJ de Cari Yo he sido el primer DJ Claro Claro Él es DJ Rubén Ahí me mandaba los cherries También Ahí estábamos Este En programa de niños ¿Verdad? Empezamos En programa de niños ¿Te acuerdas que había Un Que había siempre un volante Que siempre que un locutor faltaba Había un volante Que siempre lo cubría Pero siempre había programa Sí Siempre Eso debe ser Era Era la volante Hoy es el mediodía Y es martes ¿Por qué sale Cari? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no venía el locutor? Hermanita Está cambiando de música No es lo que está poniendo El hermanito anterior Ay hermanita ¿Cuál es la música que desea? Ya está Listo Ahí está Compaginando los cassettes No En el tiempo que empezamos con Cari Ya empezamos al MP3 El MP3 El CD Y el MP3 ¿Y ese tipo dónde estabas tú? Yo estaba En Estereo Cien Ya estaba ahí Allá Cuando Cari entra A A Nueva Vida Yo ya estaba en Estereo Cien Aquí en Radio Amén Una entradita A ver Una entradita Estereo Cien Un saludo Ahí dice la canción Ahí está Esa es tu canción ¿No? Está llorando el Carlos Eres malo Rubén Tú ¿Verdad? Mira Vamos En esta ocasión Vamos a escuchar Este tema musical Hermosísimo Que te va a llegar al alma La canción Muero Y si no me equivoco De Sintron ¿Verdad? Claro Así que Recordar Es volver a vivir Saludos A los abuelos Los abuelos de Sintron ¿Te acuerdas la canción? Pero bueno Más lo escuchaba yo En el programa de Wilson O Tiriano Ella no tenía programa Para dónde Esta que lo reclama Que es de ella Se corta la hilación Se pirateó Se pirateó Se pirateó Wilson tenía programa También en la noche Que era en Ancash La lágrima de Carlos La lágrima de Carlos Se regresó Se regresó Lo ha reclamado Que es de ellos Por favor Ese fondo No es tuyo Él tenía otro fondo Era de Fernando Ortega Camino Largo Ese era su Espíritu 20 Era tu fondo De los heraldos de Jesús De los heraldos de Jesús No, en ese tiempo Cuando él estaba En la radio Horizonte Estaban los hermanos Walter y Javier No Que eran la cizaña Y el trigo No sé si se acuerdan De los hermanos Ya ¿Tú hubo un grupo chibotano? Sí, claro La cizaña y el trigo La cizaña Una cumbia Le tocaba ¿Cómo se llamaba este varón? Arturo Un blanconcito Arturo Más conocido como El Chavo Le dicen El Chavo Yo toqué Yo toqué Yo toqué Claro Ahí tocaron los electos Con él creo No, no, no No Tocó Chero Que se llamaba Hugo Chero Las congas Y yo tocaba la batería Ay, a ver Claro Fue una orquesta Prácticamente Sí, sí, sí Y se quedaron dos Nada más Después él Nada más Y al último Se quedó él Solito Con su teclado Sí, sí ¿Verdad? Hasta que salieron La hermana Nelly Mata ¿Te acuerdas también? Recuerdos sabor a naftalina La cizaña con el trigo ¿Tocan juntos? Toca Arón, esas músicas Mira Algunos de repente Que están escuchando ahorita Ni saben Pues no, nada ¿En qué tiempo? ¿Qué es radio? Dirán ¿Qué es radio? ¿Qué es radio? No, a mí me ha pasado Le dije A mi hijo A mi hijo le dije Mira Esta es una radio ¿Qué es radio? Me dijo Y literal Literal A mí me dijo ¿Qué es radio? Me dijo ¿Qué es radio? ¿Para qué es? Porque para ellos Es directo Una pantalla Una canción Y escucharlo Treinta segundos Y ya Y pasa la siguiente Y lo buscan Y aparece ¿No? No saben qué Soportar los comerciales Y de ahí Que empiece recién Que siga el programa Claro Pues no Y eso es otra Otra época Prácticamente Es un cambio total De generación Imagínate cuántos años Han pasado Me estabas hablando Del 98 Pues no Es bastante Yo tenía Cinco años Tenía ahí Ya ves Yo hacía radio Desde los seis años Yo te escuchaba Yo crecí contigo Dice Carlos Yo crecí contigo Muy bien Omar Siempre tenemos Estos hábitos De hablar De lo cotidiano De lo común ¿En qué colegio estudiaron? ¿En qué colegio estudiaste Carlos? Mírame Por coincidencia Hemos estudiado en el mismo colegio ¿En Galvez? No Santa María Reina Del 21 de abril O sea la secundaria ¿Cuándo era Santa María Princesa? ¿Cuándo era princesa? Ah Todavía Ya era mixto Ya era mixto Claro Y nuestros padres Han estudiado ahí también Mírame De ambos Mi mamá sí Cuando eran princesas Cuando era Santa María Princesa No Santa María Reina Sí pues Ya no Ah Ustedes iban a pie Nada más Yo claro Yo he vivido en el 21 de abril Pues en la zona B Al frente Ya era al frente Pues no era Caminar unas cuadras Unos pasajes Y llegabas tarde Creo que sí Él llegaba después Que terminara su novela Después de Natacha Los ricos también lloran En Santa María Reina He estudiado Pero ya Bueno Cuando yo estudié En Santa María Reina Yo ya vivía Acá en el Cono Suria Yo estudiaba En el famoso Colegio del Gómez En el mismo 21 de abril En la zona B Y cuando paso A sexto grado Ya me vengo Con la familia Lógicamente Mis padres Nos llevan a vivir Tu inicial En el profe En la canchita del profe Hay un jardín Ahí estudiado O sea yo he ido caminando El profe Llegó a memoria Santa María Reina ¿Tú también Cari? Yo mi inicial Estudié en el Oruro Ahí en el 2 de mayo En el jardín del Oruro Y mi primaria En el San Francisco de Asís En el pueblo joven San Francisco Ya 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 Es que está al frente Creo ¿no? De la losa Hay una losa Son pocos Que inician Y terminan En el mismo colegio ¿no? Sí Cuestión de expulsiones Expulsiones Y ya pues Y la secundaria Pues en el Santa María Reina Allá Ahí Cuando yo ingresaba Él ya salía En promoción Tanto Y ella recién Entraba a secundaria Dice Marón Yo me acuerdo Que cuando yo estaba Claro Son 8 años De diferencia ¡Aso! Bueno ¿Qué pasó? Marón Ella estaba en la escuela dominical Ya me exhibiste Ella estaba en la escuela dominical Tú entrabas al ministerio El joven No Hemos sacado Hemos sacado la cuenta Que cuando yo estaba ingresando A primero de secundaria Ella hacía inicial ¡Claro! ¿Ah sí? 8 años Nos llevamos 8 años Ella me lleva 8 años Y le pregunto Les pregunto ¿Cuál era el clásico platillo de recreo? El clásico A ver Mi esposa En la secundaria Mi galleta rellenita Para mí la rellenita Con eso la mandaba La de coco Esa era tu lonchera En la secundaria O sea Tu propina era para eso ¿Te alcanzaba? ¿O tú guardabas Había un vuelto ¿Y qué guardabas? No porque En ese entonces Estaba 30 céntimos Claro Pero con tu refresco en bolsa O algo o nada No eso Nada más porque No alcanzaba No alcanzaba No alcanzaba No se alcanzaba Para el combinado Pero no No me llevaba la atención En ese momento ¿No? Solamente la rellenita Y nos sentábamos Con nuestras amigas En las gradas Hasta que termine el recreo Ella pero te lo guardabas El vuelto Si había vuelto Entonces Si se había vuelto Si había vuelto Allá Ha juntado sus ahorros Ahora se come Una caja de relleno ¿Vendías tú también? ¿Has vendido también Tú en el colegio? En el colegio no Porque había alumnos Que vendían ¿No? Sí En mi época no Todavía No había Todavía no vendía Carlos tú vivías al frente ¿Te daban más de lonchera? No creo ¿O te ibas a tu casa? No lo que pasa es que Recreo Ahorita vengo Voy a mi casa No lo que pasa es que Bueno en mi caso Ha sido distinto Porque yo he trabajado Desde pequeño No por necesidad ¿No? Porque mis padres Si me daban Pero El negocio que tenía mi papá Lo podía hacer cualquiera Era el dueño de genes Sí Ella era la consumidora Yo le vendía a ella Entonces yo iba Y ya iba con Con mi dinero Pues ¿No? Al colegio Bueno El que comía combinado Era rico O sea Claro no El que comía combinado ¿Qué? ¿Qué jugo? Es plata Con plata Decíamos Claro Pero Nosotros dejamos de comer En mi caso Yo dejé de comer combinado Pero sí En los primeros años Y comíamos Pero ya Ya en tercer grado Nosotros vamos con mis amigas Comemos el combinado Y vienen mis amigos Invita Pues invita Y dejamos sin nada Y porque mi amiga No lo quería invitar Y invita Venían ellos Se tiraban un Cuchillo En nuestro plato Y ya los dejábamos No Ya no Cominado Ya no No Y ellos se comían Ya gracias Pues ya gracias Vaya educación Puro sanguinario Santa María reina Entonces tú Sí te comías Tu combinado Sí Había la ocasión De comer Pero no era Tanto Digamos De comer Esperar el recreo Para comer Porque yo he sido Un frutero Adicto A la fruta Entonces yo bajaba Cuando venía del cono sur Bajaba en el centro A propósito Porque en ese entonces Pues había Los José Olayas Que pasaban Por Por Santa María reina Pero yo me bajaba En el centro Y me compraba Un kilo De cualquier fruta Y me lo llevaba En la mochila Cosa que al ver Recreo era fruta Siempre Siempre No he tomado leche Sino Mala combinación Anchor 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 Del prona Del prona Y podríamos decir ¿Cuál es tu comida preferida? ¿O cuáles eran tus comidas preferidas? A mí Los tallarines Siempre Rojos O cualquier color Pero que sea tallarín Cualquier color Pero más los rojos Los rojos Pero tallarín Tallarín con pollo Con su crema Con su papel Ah ya Ahí sí Con su arroz Claro Pero con arroz Se entra Tus siete colores Tus siete colores Completo Pero tiene que entrar Su cucharón de arroz Claro Ella cuando hace tallarines Cuando hace tallarines En casa Para todos Es su plato de tallarín Ya Inclusive ella lo hace La Oye Seguridad Seguridad La salsa Pero yo he visto Las presentaciones Hay unos que lo entreveran Todo ya en la olla Y otros lo dejan blanco Y el aderezo al centro Y a ella es así La salsa va encima Todo blanco Y la aderezo Encima Para que tú lo mezcles Y llega con su tazón de arroz Amor Por si acaso Se antojen También he preparado arroz Por si acaso Pero ella ya se echó Ella ya se echó Ella Si no se echó Ella es la primera en echarse No Ella es la primera en echarse Pero por si acaso Por si acaso Porque a mis hijas Por ejemplo Tenemos dos hijas A mis hijas no lo comen El tallarín con el arroz Ellas son full tallarín Pero sin arroz Tallarín del grueso Tiene que ser Del telgado Ah ya Claro Entonces Y ya nosotros en casa Sabemos que ellas Comen puro tallarín Yo muy poco El tallarín con el arroz Entonces ella siempre llega Con su tazón de arroz Amor Por si acaso Alguien El té verde El té verde Para aliviar la conciencia Sí De verdad Y de verdad Es verdad Nos tiramos un tremendo banquetazo Al final Su fujo El té verde Ayer hemos salido temprano A dejar a mi hija al colegio Dimos pasado por Mercado Buenos Aires Y me dice Vamos a tomar un verdecito Ya Para que se engañe Para que se engañe O no A engañar a la solitaria No se engañan Eso es mentira Engañamos a la solitaria Y cuando acaba el mes Le reclamo al defusion No se nada No se nada Está vencido Está vencido Me están estafando No da testimonio No da testimonio De la papada ¿Cuál era el plato Que no les gustaba? Así de su chiquititud A ver O sea que tu mamá Así es Y dices Ya 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 Y lo comías Porque lo comías Porque en ese tiempo Porque me supongo Que ahora tú Como mamá Les preguntas ¿Qué quieren comer Hijas? Antes te preguntaban a ti No te preguntaban No y ahora es distinto Era El restaurante Come y calla Era Sí es verdad ¿Cuál era el plato que? Bueno el que no me gustaba El que te obligaban El que me obligaban Que recuerde Que recuerde nada Porque El hoyoquito Brócoli Normal Normal Ella sí come de todo Sí Te creo No sé pero te creo Carlos No sé ¿Sabes qué pasa? Te conozco un poco No, no, no Salir a comer con ella Es que la cara La cara es sufrimiento No hay nada Que no le guste Varón Allá Locrito Todo Todo Sí Locro Les preparamos A mis hijas Que tenga Harto queso Sin carne Sin Sin pollo Sin nada Pero arroz Pero arroz O con su pescado frito Y ya está encima Y su bonito Pescado bonito Todavía Grandote Pero tiene que ver queso En ese En ese locro Tiene que ver queso Carlos Son full queso A ver El plato que Que así me agrada Y como a ojo cerrado Conmigo más Es una entrada Es este Una ocopa De entrada La ocopa Cuando llegamos a comer De repente un menú Hoy día no quiero cocinar Hay que comprar comida Y veo que hay Sopa de casa A la entrada Creme de la cocaína O copa Ceviche No Para mí es ocopa La ocopa Y después Hay una comida Pues es el El punto cuy Ese es tu fuerte Ese es mi fuerte Pero Punto cuy Punto cuy o con cuy No Si es con cuy Es mejor Yo ya digo Punto cuy Con su cabeza encima Sonriendo Sonriendo Que pique o no pique Que pique o no pique No soy tan amante Al picante Diré que De niño Nunca Casi nunca he comido El ají Casi nunca Ningún trauma Trauma si tengo Con el ají Pero Por eso No No O sea Pero De repente Un poco cobardia Que sé que me va a picar ¿No? Pero De repente te puedo contar Hasta una anécdota Que me ha pasado De niño De niño Vivíamos todos En la misma habitación Papá Mamá En una cama ¿Cuántos hermanos? Nosotros Éramos tres En ese entonces Éramos tres hermanos O sea El menor Tomaba teta Y el último Eruptaba Sí Así Así éramos Así éramos Parece El intro De un monólogo Y entonces No sé qué pasó Pero yo me molesté Enojado Con mis papás No quería nada 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 Y compran pollo A la brasa No No quiero No quiero Ah no quiere No quiere Esto A nosotros Nuestras camas Nos dividía Que medio metro Medio metro Nos dividía Habíamos llegado A vivir a la casa De mi abuela En ese entonces Entonces Comieron todos Menos yo El enojado El resentido Era yo Y lo pone en el pollo Lo que había sobrado Mi parte En el medio De las camas Y yo dormía Al filo Apagan la luz Todo Tenía hambre Y este había pasado El orgullo Y este había pasado El orgullo Y lo levanto Meto mi mano Y levanto así Despacito Para que no me escuchen Y chapo Una pequeña presa Lo peñisco Y me lo llevo A la boca En la noche Y se había venido Lo habían tapado Con el plato Del ají El entregrado De todas las cremas En ese entonces No me acuerdo Si había como ahora Cremas especiales No me acuerdo Bueno Pero Lo agarro Y no aguanté A llorar Estaba chiquillo Bueno Estaba chiquillo Y para quitar ese picor Es azúcar Es azúcar ¿No? Mi abuela Dale azúcar Al bebé No pero Ha habido momentos Bueno También pasó en casa Y con mucho picante Te ahogas Claro Claro Yo he venido A comer picante Ya casado Tú eres la de picante ¿No cari? Sí La cari y la fuerte La cari y la fuerte No en comida No tengo nada Que discutir Cocina rico Y ya Pues yo disfruto La comida que ella hace Lo disfruto Y la que no te gustaba antes La que decías Ya lo como Pero no es mi fuerte No ni lo comía ¿Y al cuá? El brócoli Bueno No lo comía En ese entonces Género demoníaco Sí Bueno Yo lo veía bonito Parecían un arbolito De chiquillo Habíamos ido Estábamos en En Yungay Con mi papá Con su negocio Y Nos habíamos ido A comer a un restaurante Y lo veo que pasan A la mesa de al lado Pues su brócoli Y mi papá me dice Hijo ¿Qué quieres comer? Los arbolitos Que están ahí ¿Seguro? Sí Pero que era como saltado Lo habían hecho Como un saltado Seguramente Yo me acuerdo Que eran arbolitos Lo que me acuerdo Porque de ahí Lo quise olvidar Pero hasta ahorita No lo olvido Eran como arbolitos Cada vez que ve El árbol navideño Pero que era como saltado ¿No? Claro Como un saltado Claro Como un saltado Entonces Mi papá ya sabía Ya se lo imaginaba Estaba sabio Mi papá Se pidió su pollo bróster Con su papá frita Claro Sabio Entonces llega A mí Probé uno Apenitas uno Y dije No esto no es conmigo Papá no me gusta Ya trae para acá Ya sabía Pero no En ese entonces No Pero después Ahora sí Ya uno come de todo Pues ya Omar Hablando de que comen de todo ¿Cuál es tu plato También favorito? Yo no como el cuy El pato no te como tampoco Conejo peor Estranjero Igualito Que los extranjeros Los extranjeros también Que me digas Oye Hay que comer Paso Pero estamos hablando De platos Banderas Claro pues Pero no Tienes mala experiencia Con alguna actividad No me gusta el sabor El pato peor No no Espera Espera Yo te conozco Del campeón De los siete colores Yo sí te como de todo Pero no Esos animalitos No Entonces no comes de todo No comes de todo Ya pero esos animalitos Está mal tu respuesta Pero esos animalitos No Esos animalitos del señor No lo como No pasa Pero ¿Cuál es tu plato Que sí comes? No de todo Todo Yo te como de todo No ya no es de todo Ya menos esos tres animalitos Pero después todo Pero pero Gato también Gato no Gato no Pero mira Se sazona igual Se combina igual Se utiliza casi los mismos Pero la textura Si he probado Te digo Pero no No pasa Entonces la carne Claro la carne La carne Seguro le ha tocado Un pato con su cañón El conejo El conejo Ese no es pato Ese es Con O Con O Piquín Así piquín Piquín Oye conejo Si he comido bastante Yo Conejo he comido bastante Mi papá criaba conejos En ese entonces El conejo es mascota Bueno Eso no se come Bueno ¿Qué va a ser? Llega el cumpleaños De mi hermanita La menor Y Mi papá Hay que celebrarle La menor Pero la última Después de Casi 13 Casi 15 años Tenía Una nueva Una nueva familia Una nueva hija Llegaba a la casa En su cumpleaños Creo que fue su segundo año De mi hermana Criaba conejos Fue mi papá En ese entonces La mitad de la casa Estaba construida Y la otra mitad No Todo era Tierra Y los conejos Habían hecho Pues a sus anchas Toda la tierra Tenías que caminar Con cuidado Porque parecía mina Te ibas a hundir Pues se mató Creo que como 20 conejos Comimos una semana Conejos No pasa nada Surba Yo tengo Así lo mismo Que todos Ah si Si comía todos Todos Son Tincari Tincari Yo no lo comía Por ejemplo El coliflor No me gustaba En guiso Porque mi abuelita Lo hacía Con papas cuadraditas Pero en tortillas Si me gustaba En tortillas Si probaba En tortillas Si Ah si Ah después Todos los animales Si Todos los animales Menos gato Menos gato De todos los animales Con maíz Dicías Con maíz El chanchito El cordero Claro El cordero Me encanta bastante También Pero cordero 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 De la sierra De la sierra De la sierra Tiene que ser serranito Igual que Omar Omar va a retomar Su pregunta Dice Cómo se conocieron Él Él No Digo Que está En el Ministerio De Jóvenes Y En el Ministerio De Niños Y de ahí Es su profesor Es su profesor De Jóvenes No le digas Hay algunos Que dicen Dice Dile No le digas Cómo se conocieron Ahora En la actualidad Dicen ¿Por qué se conocieron? Ahí cambia Cambia la pregunta Y es así Que ahora Ya Viendo Cómo está La sociedad Lo podemos ver En cualquier ventana A través del celular Y podemos decir Que ya han cambiado Mucha cosa Las parejas ¿Tú crees que Contacto Sin Hubiera dado En esta época El romanticismo Que le ponías Y que existía? Mira Este No creo Que haya sido Contacto Sin Hubiese funcionado En esta temporada En esta época Estamos hablando Justo con Rubén Con Omar Este No hay radio Ya Que lo que hacíamos En ese entonces Hablando netamente Una radio cristiana Radios hay ¿No? Pero Sí, pero funcionando Lo que es Esta manera De enamorar Que era Hace muchos años Esta manera De conquistar A las personas En serio Bueno, el bueno No enamoraba El bueno Predicaba Mira Puede ser ¿No? Pero ya Creo que Como decías Las plataformas Han cambiado Y posiblemente Pueda funcionar Pero en otra Perspectiva Tal vez ¿No? Porque Pues los tiempos Han cambiado De todas maneras Y las cosas Van evolucionando Pues ¿No? Ahora Ahora Por cosas Que a uno Le ha tocado Vivir El entorno Familiar De repente O amigos Me ha tocado Conocer Situaciones Que no tienen Nada de romántico Unirse Ya no tienen Nada de romántico En algunas ocasiones En algunos Este Con algunas personas No con todos Pero en algunas personas He visto que No hay nada de romántico Y van De frente Pues a otra cosa ¿No? Así que Omar ¿Tú escribías cartitas? Claro Te ha tocado Escribir cartitas Ignario Tenías que poner Letras del Ignario Cantares Claro El de Cantares es fuerte El de Cantares es fuerte Claro Demasiado fuerte Es que ahí está la magia Pero la magia era En escribir Tiene su magia Tiene su magia Escribir Ahora ya no Ahora es emoticón Nada más ¿No? Sí Ahora ya ¿Cómo se enamora Con un emoticón Tan frío? Sí La carita tiene un corazón Ya está Ya está Y la satisfacción Ya le di un beso No No me ha mandado con corazón Ya ese está ya Algo quiere Sí Carita Dice que empieza Con el abracito Sí Va con el abrazo Y ahí al final Con el corazón ¿Tú sabes cuántos Lapiceros nos gastamos Para hacer un corazón? Barón Barón ¿Fue con cartas Con un cari? Sí Con cartas ¿No fue el messenger live? Messenger live En parte No era con el mir Con el mir Con el mir Con el mir Con el ay no fue Con el otro Con el messenger Con el mir Y cuando no Vibraba Vibraba Cuando no contestaba Zumba 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 Con zumbida Sí Ha sido con cartas Con cari A través de cartas Le enamoraba Y ella llegaba Yo le mandaba las cartas Y un poquito de arroz Le mandabas en la carta Era el clásico Para que seque las lágrimas No Era el clásico La flor que te regalaban En un cuaderno Guardarla y Cerrarla y Tenerlo ahí Para la cucaracha Para que se alimente Para sus nutrientes Yo he tenido La 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 facultad De poder dibujar De hacer un poquito De arte Entonces las cartas Tenían arte En ellas Siempre con dibujo Siempre la sorprendía Con algo Cartas Que ya no tienes No las tengo Hasta ahora Las tengo Las tengo Hasta ahora Las enseño a mis hijas Si Si las tiene No no Ahora las pintan Las hijas las pintan No las tengo Ahí están Ahí están en la cajita Y digo Este es mi tesoro Hace casi 20 años Y todavía las tiene O sea No mintió No mintió Lo que decía Si yo lo voy a tener Que publicar Las publico Las publico Esta es mi canción Es cristiana Espera Vamos Esta letra No sé dónde La escuchaste En total Encantares No No hay nada Inspiración Inspiración Yo también Le mandaba cartas Yo también Le mandaba Cartas que él Todavía tiene Si Las tenemos No Ya las hemos Juntado En una sola Tenemos nuestra Cajita de reliquias Ahí Ahí están Todavía Así que Y ese es otro Programa especial Es para un 14 de febrero Puede ser Puede ser Y justo Este mes Es nuestro aniversario ¿Verdad? ¿Cuántos años ya? Si se acuerda La prueba de fuego Ya son 19 años Darón Ya 19 Aprovecha Aprovecha Radio Amén Él decía Él decía Si no En su cuña En su cuña Decía Enamórate Más de la vida Sintonizando Contactos Ese no la copió Wilson No Ya pero Pero no ¿Cuántos años son? ¿Cuántos años son? 19 dice 19 años Ya estamos 19 años 19 años 19 años Sí A 19 años Tenemos ya nosotros La fórmula La fórmula Apunta tú La fórmula Para el segundo Rao Para la segunda vuelta 19 años Que hemos tenido Pero 19 años De adivinar Los pensamientos De ella Barón Los gustos Y poder Pero adivinarlos Y poder convivir Con todas sus personalidades Claro Eso que decía al principio Lo conocía Con muchas Personalidades Es cierto Barón Hasta ahora ¿No? Porque Y como Chiripiolca Oye Cambia Cambia Se resetea En la noche Se resetea Como todo Como todos Pero Ahí tratamos De soportarnos A ambos ¿No? Tratamos De las cartas De amor Que nos tenemos Ahí Que están guardadas Que mira Que de vez en cuando Las sacamos Cuando estamos Con nuestras hijas Las sacamos ¿No? Y otra vez Regresa Un suspiro Un suspiro Yo estoy Archivando Los chats Capturas 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 Y uno ve Y dice En qué momento Pasó esto Y no me di cuenta Que todo Todo lo que venía Acá no me cuenta De su esquizofrenia Bitácora del capitán En este momento Tenemos una tormenta Querido diario Si te has tenido Tu diario No Nunca he tenido Un diario El slang Pero cuando hacías Tus cartas Aquí al joven Carlos También Fueran inspiradas Te explayabas Hágame recordar Un poquito Destapar este recuerdo No sé Si te llegué A enseñar La carta De Carlitos No 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 Allá no Entonces fue A José El gordito Al Boche A Boche A Boche A él Mira hasta dónde Llegó mi carta Yo no sabía Ya estaba publicado En el ojo En el chino Hojas de cuaderno Hojas de cuaderno ¿No era? Si era En hojas cuadriculado De esos De los verdes Armaban el Perú Armaban el Perú Armaban el Perú Ya estaba en el trome Ahora que ella me ha dicho esto Mira Yo no sabía Que ella le enseñaba Mis cartas Entonces yo quiero imaginarme No mis cartas No solamente la primera Yo me quiero imaginar Que alguien De repente la pretendía Y dice No por si acaso Yo ya tengo mi galán Aquí está Y es escritor Y es escritor Y me pasó mi carta Jehová es tu pastor No te faltará Era la carta de Pablo De Pablo De Pablo Ya pero Que quería destapar Este recuerdo Eh ¿Cómo era el entregar Las cartas? Yo sé que Me puedo acordar un poco Pero ¿Cómo era? Rubén tiene un gran recuerdo En uno de los podcasts Estaba Que Rubén pegaba A las chiquillas ¿Qué va a hacer? No, no A lo cultural A lo cultural Ellos se imaginan Con mi garrote Así Uga 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 No, no Era como entregabas O sea Las cartas siempre se entregaban No Las cartas siempre se entregaban Al despedirse Ah, sí Al despedirse Claro Pero ustedes no han sido de colegio Pues De ellos no han sido de colegio No, pues Es que Nosotros Yo han sido de iglesia Hermana Mira, acá está En Salmos 23 En Salmos 23 En la tapa En la tapa ¿Le has regalado biblia? ¿Le regalaste una biblia En ese tiempo De cartearse? No, no, no No le he regalado una biblia Nunca No No, no le he regalado Para los 19 años Una biblia Biblia de la novia Esa blanca La de la reina Esther Me falta Me falta la de la reina Esther Una indirecta En este momento Regalale su De la casa de la biblia Su biblia Pero que viene con un ignario Ah, sí Claro Uno solo En forma de carterita Con su tapa de cuero Claro Y su pandereta Te damos ideas Te damos ideas Y de re Y de ya para su bombo Y ya está Y se va a hacer el aire libre Ya Aquellos tiempos Es que no solamente la carta Es el aire libre completo Claro No sé Ya no tengo estómago No le decía No sé tú Pero Un aire libre puede ser Puede ser tú Ahora que ya tenemos equipos No puede ser No fue mucho así Porque nosotros Como pertenecíamos A diferentes congregaciones Diferentes sectas Sí, bueno Ella era de otra secta Ah, no No había eso Nunca ¿Quién volaba? ¿Quién volaba? Ella voló a la iglesia donde yo congregaba Claro Es que tenía que ser así Ah, tú llegaste Cuando se casaron Claro Nos casamos en su iglesia ¿En qué iglesia congregamos? Mi pastor nos casó El pastor Wilder López Nos casó a nosotros ¿En qué iglesia? Yo he congregado En la Filadelfia En el 2 de mayo Ah, ya en la Filadelfia Estás congregado Entonces tú conoces a los Méndez Claro, los Méndez ¿Pero él? No, a los Méndez No los conozco No, pero en qué iglesia congregaba Antorcha encendida ¿Tú conoces a Huerta y Javier? A esos hermanos Ahora lo conozco Bailando con los Méndez Eso es otro ¿Y por dónde quedan? ¿Igual ahí por 2 de mayo? No, no, no Acá en el Cono Sur Ah, ya Acá en el Cono Sur No, no Para que Yo ya vivía por acá Ya vivía por acá Cuando yo la conozco Ella ya trabajaba Ella estudiaba Ah, pero Nunca congregaron juntos Ni como Antes de que sean así Novios Nada No, no Invitación Si así Ella me apoyaba Pero yo era líder De jóvenes La clásica Entonces Y ella pues Ella me apoyaba Bastante Claro Caballera O sea, había 50 iglesias Pero a ella la llamaba Para que te apoyes Bueno Tenía que aprovechar El talento Que tenía Claro Acomodando el revil Acomodando el revil Claro El teatro Que hacían en las iglesias Era bien expresiva Sí Actuaba Pero Tremendamente Y así llegó Así llegó a la iglesia Y sí, su amigo Con todos los jóvenes Ella pues ya La aceptaron Y tú Son señales Son señales Cuéntale Que me soñaste Así como Tú has contado De los Fideos Ahora cuéntale eso No, yo la Soñé Antes de conocerla Que bajaba De un varón De un varón Como 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 Ay, igualita Se veía igualita Con su risa angelical Bajaba Nos ha Nos ha Nos ha Nos ha Nos ha ocurrido Cosas casi Proféticas A nosotros Te diré Sí La soñé La soñé Por ejemplo A ella Con la vara de Arón Con la vara de Arón A que le subían Y bajaban La piedrita La piedrita Varón La soñé A ella Antes que la conozca Antes Antes que la conozca Pero qué Si la viste O su silueta Omar Omar No se ha soñado Se quedó con la radio Prendida Y se durmió Vi su silueta Vi su espalda Su cabello Sus risos Sus risos Entonces Pero caminaba Conmigo de la mano Ya Caminaba conmigo De la mano Vi nuestras espaldas Mejor dicho Vi nuestras espaldas A los Moisés A los Moisés Estaba Estaba con su olla De tallarín Varón Pero Soñá ¿Qué eres con tu olla? No entiendo Fue un sueño Que en ese momento No la No lo tomé tan en cuenta Pues no No la No tomé tan en cuenta Pero si Te llamó la atención Porque me supongo Que no era muy frecuente Ese sueño No la conocía Todavía yo a ella A ella Yo no la conocía Entonces Yo dije Pues eso es un sueño Y nada más Pero se me quedó grabado Pues no Se me quedó grabado Que luego se borró Y donde yo Vengo a recordar El sueño Y la veo Justo así Tal cual En mi sueño Ya caminando De la mano Con ella Te viene el déjà vu Si Varón El déjà vu Lo que es el déjà vu Lo que es el déjà vu Entonces yo la veo A ella de espalda Ya éramos enamorados Ya estábamos Y con su olla Y Varón Y con su arroz Con su arroz Al costado Y yo la veo Yo la veo De espaldas Y se me viene Varón Uy Te lo he soñado Lo he soñado Ya Y ya Bueno Eso pasa Pasó eso Tal cual Tal cual Mi sueño Así Y lo dijiste En ese momento No sabía En verdad Éramos enamorados Estábamos enamorándonos Conociéndonos Prácticamente ¿Y por qué le tenías De la mano Varón Ah para que cruce la pista Si Varón Para que cruce la pista Si Coraste Coraste No Mi papá Venía detrás De nosotros No sé por qué Íbamos Íbamos los dos adelante Estábamos en novios ya Y mi papá Venía detrás de nosotros Entonces Yo este Me quedo unos pasos Para conversar Con mi papá Y ella sigue adelante Y ahí es donde Se me viene Todo El recuerdo Del sueño Cuando la vi Ahí recién Mira ve Su corte de cabello Todo 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 Pues no Y Y guau Dije ahí Entonces Ella es ¿En qué te demoraste En soltarte el cabello? O en decirle Ya si te acepto Mira Y Ya Ya este Ella como te digo Llegaba a la iglesia Antes de casarnos Llegaba a la iglesia Y trabajaba conmigo Con los jóvenes Ya el pastor La conocía Ella Este Y el pastor No te preguntó ¿Qué intenciones tienes Con mi Carlos? Bueno Así es Ella es Pastor ¿Has estado Antes en Cilicio? Mira Y Había una joven Que dejó de congregar No Ya había una joven Que había dejado De congregar Entonces Decidimos ir a verla A todos los jóvenes Vamos a verla Ya vamos a verla Y ella estaba ahí Justo ese día Ella estaba ahí Con nosotros Entonces era Más al sur San Luis La zona de San Luis Al último Había un hermanito Que tenía su camioneta Y nos llevó Y tú ya no veías nada Ya pues Era el Antes no había nada Pero no había emociones No había nada De la Universidad de San Pedro Ahí acababa todo Ahí acababa todo Y para ella no había pista Y entonces yo de broma No existía el cerro partido Yo de broma le digo a la hermanita Pero ya no lo partían A esta hermanita le digo Cierva Le digo ¿Hasta dónde te has venido a vivir? A la hermanita Que habíamos llegado a visitar Ya Terminamos de visitarla Todos Salimos los jóvenes Caminando Y le digo a ella Mira si ella está viviendo por acá A nosotros nos va a tocar Detrás de ese cerro Y varón ahí Justo donde señalado Ahí está nuestra casa varón Sin pensar Mira en ese momento Era que ellos en el centro Sí pues sí Era que le gire Para no chimbote Para la plaza Y así Tal cual Detrás de donde los señalé Ahí vivimos O sea Vecinos con esa hermanita Que hemos ido a ver Pero unas cuadras más allá Pero sí Así tal cual Y ahí está Pues nuestra casita Que empezó como estera Porque era una invasión Claro Ella me dijo Carlos si nos vamos a casar Ya había pedido la mano Yo no quiero vivir en mi casa Ni quiero vivir en tu casa Llévame Que sea A la punta del cerro A la punta del cerro Tus deseos son órdenes Sí, 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 sí Apunta, apunta Acá Firma acá Carlos no tan literal No hablaba literalmente Pero ella fue la que eligió En sí casi El lugar donde teníamos que vivir Allá le dijo Esta tierra seca Esta tierra húmeda No, 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 no Que pisaron la plata Y nos fuimos a pisarlo Y ahí llegó Entonces yo Créeme que Que para mí No era No me veía Viviendo por esa zona No me veía Yo siempre he vivido En todo el óvalo La familia En una zona urbana Bastante De comercio ¿No? Y ahí era mi trabajo Inclusive Todos los que llegaban A buscarme Era ahí Mi centro de trabajo Era ahí Y ella me dice No, ni en tu casa Ni en mi casa No vamos Y Y ya pues De novio O sea, siendo de novio Teníamos ya Fecha de boda Todo Y ella me dice Vamos a caminar Y buscamos el El lugar Vamos a tomarnos fotos ahí Vamos a tomarnos fotos ahí Y mira, yo Como te vuelvo a repetir Yo no me imaginaba Ahí Viviendo La verdad que yo iba Por acompañarla Por complacerla Porque uno está enamorado Pues no, vamos Vamos Como quien caminamos solos Y conversamos nosotros Varón Y llegamos Pero con Con los pastores Acompañándoles No, claro Varón Porque tú estás Escuchándole Tus hijas A los jóvenes Por ahí Sí, varón Sí Varón era de día Temprano De día Mediodía De ahí lo voy a editar Lo voy a editar No, con ella tenía tiempo Yo en la mañana Porque en la tarde Entraba ahí a estudiar Por ejemplo En ese entonces Ella estaba estudiando Entonces ¿En qué grado? ¿En qué grado? Superior 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 Secundaria Imagínate que llegamos A una parte Donde habían Tres Cuatro Cuatro Chozas Ya De esteras Levantadas Y ella me dice Acá hay que ponernos La gente recién Está invadiendo Acá Me dice ella Y yo le decía Ya, ya, ya Pero entre mí Decía No No, no ¿Sabes si tú conoces El ricotón En San Luis? ¿Conoces el ricotón? El ricotón Sí me suena Me suena Todo lo relaciona Con comida Seguida, seguida Seguida Para que entienda Para que Omar entienda Ahí recién Estaban invadiendo Ahí estaba Ese cerrito Recién lo estaban Invadiendo Había tres casas Tres casas Entonces Mira, yo Les digo Ya, está bien Les digo Por seguirle A ella Por decirle Ajá Entonces Yo me quedo Conversando Con dos señores Ahí que estaban En ese lugar Y ella se desaparece Yo miraba Todo era desierto Y cargando Su estera Venía Literal Con sus palos Con sus palos Literal Y su bandera Y su bandera Mientras tú conversabas Ella traía Ella se fue a comprar La inea Que no pesaba La inea Primero Se fue a comprar Su estera Y su palo Y cuando la veo Cruzando el cerro Cargado Ella su palo Varón Ese no lo había soñado Eso no está En los sueños Dicen Y pasarme dijo El casado Casa quiere Así que Por una parte Dije Es la mujer Es la mujer Que quiero Que no se avergüence De nada Que en el lugar Donde estemos Con ella Pues es Lo que ella va A sembrar Lo que ella Vamos a El granito De semilla Que va a poner Me animó más A casarme con ella Lo conquiste No vivimos A esterazo No vivimos Ahí donde Donde ella Pensaba vivir Si no Pasa una señora Donde lo señaló Donde lo señaló Pasa una señora Y me dice ¿Ustedes van a invadir Acá jovencitos? Sí Le digo Me dice Pero váyanse para allá Allá A la vuelta Me señala un cerro Yo no veía nada Era un arenal Una loma Me dice Ahí ya están Me dice Hay más gente Y justo están en reunión Si quiere vaya Y ya fui yo Crucé el cerrito Lo encontré Al que estaban en reunión Estaba el directivo Me dice Sí Me dice ¿Quieres vivir acá? Sí Ya le digo Sí está bien Anda compra No ya tengo Ya compró Ya cargó todo Ya tengo Vamos te ayudo Él fue Y me ayudó a pasar En las cosas Donde estábamos A donde vivimos ahora Bajamos el cerro Y justo donde yo Lo había señalado Ahí nos dieron el lote Nos casamos Llegamos a vivir ahí El señor fue el padrino Barón Casi Con los padrinos Es otra historia ¿Quieres saber más? No se mierda Otro capítulo No se mierda Puede ser en el capítulo 7 Y ahí ya Pues hemos construido Nuestra casita Todo está Ahora está hermoso Bueno Tempistas Veredas Jardines Ya estamos Ya Ya vamos a hacer provincia Barón Ya Ahora Antes Está que gestiona eso Antes era Provincia Antes era Un asentamiento humano Ahora somos una urbanización Residencial Barón Entonces ya es otra cosa Gracias a los palos Y la estera que cargó Sí Fundadora Fundadora ¿Tu cuadra no tiene tu nombre? Barón Hasta lo han escrito ahí Grandazo Cuadra 1 Cuadra 1 Ah la primera Calle Malula Calle Malula Mira que agarra esa esquina ¿Pero en esquina esa esquina? No en esquina No es en esquina No es en esquina Pero en ese momento Que estaban ya sorteando Yo estaba dando a luz Nos habían sacado a todos A la avenida Pacífico Todos El dirigente Y los de la municipalidad Dijeron Por favor Todos construyan Un en un solo cuarto Y para poder trazar Los lotes Y luego ya les vamos a ubicar Desde el municipio Ya Todos Un solo cuarto En la avenida Pacífico En toda la avenida Pacífico Un cuarto Un cuarto Un cuartito Todos Y ahí vivían Todos Todos vivíamos ahí Un solo cuarto Todos los vecinos Como caigas Construías tu cuarto Hasta que lo tracen Y ya te entreguen tu lote Todos vivimos en un 3x3 Y cuando ya Vecino más allá Pongas Tú abrías la puerta Tú abrías la puerta Y no la puerta del vecino Mi vecino sí Por la ventada Por la ventada salía Varon todo lo que escuchabas Tú te enterabas de todo Ahí en esos 3 metros Te enterabas de todo No, era el clásico Que sí vecino Sí Sí conversabas No había vecina Ahí estaba en tu cama Y conversaba con el vecino No había la tele No había la tele Dice No, no me acuerdo Vecina, sí Ayer le di Tú conversabas con tu esposa Y en la conversación Se metía tu vecina No, vecino Así no es Así no es Resultamos conversando Toda una cuadra Nos dan Nos lotizan Y empiezan Al final Los vecinos no se podían De acuerdo en qué Iban a cocinar hoy día Ustedes Nos lotizan Y nos dicen ya Este Villanueva Valdez Acá Estás a tu lote Estás a todos A todos No hay un lote Pero ¿Dónde habían estado O el sorteo era A quien caiga? Vino el municipio Ya con su plan Y cada familia Con su número de lote Y te tocaba cerca La zona Porque la misma zona Donde tú habías invadido Solamente te retiraron Para que ya lo tracen Como tiene que ser Pero sí Ahí mismo les tocó Ahí mismo Ah, no es que el sorteo Y te podían cambiar De otro lado No, no, no Ahí mismo Ahí mismo nos tocó Modificaron las calles Sí, ¿no? Porque mi calle Cuando nosotros llegamos a vivir Mi calle Medía pues como Llegaba al otro sentamiento Una sola calle Entonces Estaba mal ubicado Entonces ya el municipio Los ubicó Bonito Ya por calles Todo Y empezaron todos Fues a construir Ya su casa Ya El que tenía plata Rapidito Ya era tu lote Y ahora sí Ya era tu lote Ya no tenías Un certificado de posición Ya tenías tu título De propiedad Gratis Ya Entonces El que tenía plata Rápido construía Cercaba al toque Columnas Ladríos Y ya Y se iban despidiendo Los vecinos Ya vecinos Mañana Hasta luego Entonces Me supongo que otros Habrán agarrado dos Tres La típica Pues no De viveza En algunos Lo que pasa con nosotros Fue que cuando ya nos A nosotros nos dan Todos empezaron a pasar Teníamos temor de Cristo No podíamos agarrar Dos, tres, cuatro Empezaron a pasar Y a ella se le ocurre Dar a luz En ese momento Se le ocurrió Se le ocurrió Se te ocurrió Cari No Ya quería nacer Ya quería nacer La mayor La mayor Oh por Dios Nace Salimos Seis de la mañana De ahí Del cuartito De tres metros Con dirección A O sea Los vecinos Te ayudaban a hacer Así que Profilaxis Varón Va a ser varón Yo sé lo que te digo Vecina Cuando ya Nosotros nos fuimos Todo el proceso De parto Que duró Como dos días Llegamos Y Ella tuvo Una Una pequeña complicación El parto Todo normal La complicación Vino después Te desmayaste Nada Varón Nada Nada Yo entré a cortar El cordón umbilical De mis hijas De las dos Pero Lo que pasó Es que ella Tuvo que ir Al dos de mayo Con su mamá Porque en sí No estaba construida Pues la casa Claro Pues una bebé No Ya Entonces Va a nacer un pesebre Y todos Casi casi así Todos pasaron Menos nosotros Y ustedes se quedaron Al centro solitos En el centro En nuestro cuarto En todo el medio De la avenida pacífico Y yo hice dos ventanas De los costados Para Peaje Para cobrar peaje A día estuvo Mi cuarto De tres por tres Como una semana Que no No estaba Y estaba En el dos de mayo Con Con ella Y Ya cuando venimos Este Ya Los vecinos Ya estaban Que construía Pues no Te iban a dejar Sin ventana Sí Sí Uy Pero era Es tremendo Pues es tremendo Los que han vivido En invasión Pues no Como Como lo pasó Con nosotros Pero contento Bueno Ya mis hijas Han vivido Ahí Tenía el proceso Tenemos dos niñas La mayor De 17 años Y la menor Que tiene 11 Entonces ya están Ya Están grandecitas Ya han vivido Ahí Pues no Han vivido Ahí Vamos al lado Artístico Para terminar Y siempre quería Preguntar Este Cuando se miran Ambos su show Quien Quien dice Él Ella la hace mejor Que yo O el hace mejor Que yo Porque si salen Individuales Ha llegado a ese punto Sí De todas maneras Quien cobra más Quien cobra más Ella siempre ha sido El centro de atracción ¿Por qué? Por ser mujer De repente Pues no Yo le dije a ella Que sea payasa Porque acá no hay payasa Le digo Tú tienes que ser payasa Nosotros nos conocimos La primera vez Que animamos juntos De repente Cuando era niña Le decía Hazte payasita Hazte payasita Y hazte payasita Mira que cuando nosotros Animamos la primera vez ¿Ya? Cuando nació Dulce Cari Dulce Cari Dulce Cari Dulce Cari Entonces yo la llevo a ella ¿Sí te acuerdas Cuando nació Dulce Cari? Sí Nació este Sí ya con él Cuando estaba con él Porque después Primero estaba Malula Malula era Claro Malula era un personaje De la radio Pues no De su programa infantil Que ellos tenían Como dice Rubén Estaban ahí Juntos Pero la primera vez Que animamos Yo le dije a ella Porque ella me había dicho Yo si he animado Me dice ella Bueno He animado cumpleaños Semana en la iglesia Pero una cosa es animar Y otra cosa es O sea Trabajar Ser el personal Claro No lo primero que le dijo Ah tú animas ¿Te pagan? No ofrenditas Ofrenditas O si no Las gracias La mazamorra con Con leche Es tu tupper Pero es tu tupper La mazamorra ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Continúa Entonces yo le digo Pues hay que animar juntos Y yo saco un contrato Payaso Y animadora ¿Ya? Y la llevo a ella Vamos Le digo Pero estás seguro Sí Si tú me dices que animas Le digo Ya Pero en ese tiempo Era tu burbujita Pues no Sí Estaba delgadísima Pues no Eh Oye Mi esponjito Y llegamos a la casa Donde nos habían contratado Y yo ya tenía un traje Pues no De payaso Claro Todo Casi todo completo Y ella le había pedido Prestado sus botas A su tía Su falda A su otra tía A mi prima Una blusa Y a la media de colores Ahí todavía no usaban Las medias de colores Ni el zapato Ni el zapato Eran las botas La falda Y la blusa Y tu pelo amarillo No era Tu moño Como Yuli Con Carmine Sacada de colores Ya está Y entonces Ella Llegamos Nos cambiamos Ella era linda Ya estábamos a punto de salir Y ella me dice Y ahora Hay llorado Y le digo Tú sales primera Tú sales primera Y ya Tú sales primera Le digo Y luego que tú haces Tu show Luego tú me presentas a mí Salgo yo Le digo Ya Ella sale como animadora Yo voy a salir a hacer las bromas Le dije Tú haces la parte seria Y yo voy a salir a hacer las bromas Eres el payaso Y yo soy la animadora Pero ya tú salías personificada No todavía no salía En ese entonces era animadora No tenía nada de maquillaje Casi a lo natural Una yola Ajá Más o menos algo así Pero sin peluca Y cuando ella sale Y es Hola niño ¿Cómo está? Y no sé qué hace Y cucho que todos Se matan de la risa Guau Dije yo Che que estupendo Y cuando lo ves Sí Que te has caído Entro yo ¿Por qué tanto me ríen? Hacemos el show Todo Yo no sabía nada Pues no Yo no sabía nada Y terminó la primera parte Entramos Y le digo Guau Che gente Le digo Lo has hecho bien Porque apenas has entrado Todos se han reído Sí Me he caído Hay un desnivel Ahí Me he tropezado Mi bota Salí volando Que le quedaba grande Carlito Carlito estaba detrás De la cortina Si bien Sigue Se me hace sentir orgulloso Ahí éramos novios Ahí éramos novios Entonces Inclusive Me pagaron Y yo le doy Pues su parte Y ella me dice No Muchos me estás dando Muchos No Le digo Así es Pero era la mitad O tú no Si le estabas dando No Yo le estaba dando La mitad 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 Y me decía No Que tanto A mí me dan Mi ofrendita Yo con Las monedas Para mi pasaje Yo con la sorpresa Nomás El tamal Me lo llevo Y ahora Ya luego Pero ahí no nace Dulce Cari Ahí nace Como Dulce Cari Pero era una animadora Y ya luego En el proceso La convertimos a Dulce Cari En una payasita En una payasita Las personas Las personas de hoy en día No la conocen A la Dulce Cari Como empezó Las personas de hoy en día Tienen la imagen De Dulce Cari Tal cual es ahorita Con su peluca Maquiada De payasita Ella ganó Concursos de maquillaje Ha ganado ella Este Su personaje Tal cual Como es Con una payasita Con las chalupas Los zapatos grandes De payasas Chalupas Entonces las medias De colores Los trajes De colores Con los brillos Y ahora Es una neta Netamente payasa 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 Porque también Luego de ser animadora Salía de Clau también Claro Y lo que dijo Rubén ¿Quién les han dicho? O quien De repente Entre ustedes Dicen Quien anima Mejor Trabajamos juntos Pero muy aparte Ella trabaja por su lado Y yo por el mío Nos contratan No yo quiero a Sonrisitas O yo quiero a Dulce Cari Y entonces yo tengo mis clientes Y ella tiene sus clientes también Y gente que nos contrata Los dos juntos Tengo una persona Que Si no animo yo Nadie Anima su Su fecha Si es posible Ella lo cambia de fecha Para que vaya Y llegue yo a animar Su Su evento Claro Pero ese Ese día Yo ya tenía contrato Y la señora No podía cambiar Su fecha Para nada No lo podía cambiar Porque iban a viajar No mi señor Usted sabe que Usted lo anima Le voy a dejar a mi esposa Le voy a dejar a mi esposa Tenemos la misma escuela Ya Y no Y no quería Lo hacemos los mismos juegos Ya Imagínese Esa es la misma escuela Y Y yo tenía show A unas cuadras Nada más Esto era en Buenos Aires Tenía show A unas A unas cuadras Nada más Donde le iba a dejar a ella Y le digo Mire señorito Ella lo empieza Y si yo termino temprano Vengo Y la apoyo A mi esposa Ya va a tener Dos payasos En su evento Con esa condición Me dice la señora Con esa condición Voy a aceptar Que su esposa anime Ya Y mi evento Yo llego para Llego temprano A mi evento Para terminarlo rápido Y venir a donde estaba ella Llego Y recién estaban decorando En mi evento Tu evento El asunto Es que no pude llegar Al evento Cuando yo llego Ella ya había terminado Su show Ya estaba en la piñata Ya no Ni en la piñata Ya había merecido Una revelación Una revelación Ya yo llego De todas maneras Pues no A verla a ella Y Y desde ese entonces Ya no me llaman a mi La llaman a ella Que malo Se ruso Todo para el arroz Todo para el arroz Cada uno Tienes un Karin No 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 impostas tú La voz Cuando hace show Yo así normal Así como hablo Ve Hola Yo cuando conozco a Karin En En la radio También yo Yo le puse Una Una edad De acuerdo a la voz Y yo si Le puse la La voz más pequeña Porque tiene su voz Siempre delgada Si Si Siempre Es mi menor Mi menor Buena niña No Pero A lo que decías tú No Carlos Ella parece Que tuviera más Y todo eso Pero yo creo que Siempre La Lo que O sea Por ser mujer Tienes más accesibilidad A hombres como a mujeres Pues Si Pero a que seas hombre Y tengas más accesibilidad Para mujeres Es un poquito Si Por eso es que Cuando a veces Hacemos algún tipo De actividad Vamos a poner un casting Porque necesitamos más personal Ella lo tiene que grabar Ella lo tiene Ella tiene que Ser la imagen Si tenemos que contestar Un mensaje De una publicidad Que hemos hecho Ella lo tiene que ser Porque A veces una mujer Es más creíble Que un varón Entonces Ella Como tú dices Marketing Ella llega más Ella es la que llega más Karen Karina Planet Así Organiza tu Segunda boda Tu segunda boda Gracias Dame tu número Así es Muy bien Ya estamos acabando Mira Nos pasamos Siempre Pero es Entrañable Recordar este tiempo Y eso que hemos tocado Así nada más Cositas nada más Y si Mira Mira yo les voy a decir El tiempo Una hora con doce ¿Y de cuánto es el programa? Y parecía que entrábamos No nos preocupen Estamos en las redes sociales Y no No tenemos el límite Pero Esto queda para Otro Otro capítulo ¿No Omar? Siempre lo Lo que hacemos nosotros es Siempre recordar Pero Llega un momento En nuestra vida Que podemos ver O sea Que esas cositas Tal vez ¿No? Que Esfuerzo Necesidad Lucha Vemos como Dios Ha sido fiel En ese proceso ¿No? Y decimos Wow O sea Tanto hemos pasado Y eso Ha tenido que ser Solamente Dios Porque humanamente A veces uno dice No Enfermedad O el estado Que estuviste dando a luz Y todo ese proceso Que ahora ya pues Es broma ¿No? ¿No? O sea Lo podemos ver como broma Pero tal vez en su momento Hubo angustia ¿No? Hubo miedo Temor Y como podemos ver La mano de Dios En todos esos procesos De nuestra vida Que Dios ha ido O sea Dando toques Dando pinceladas ¿No? De su fidelidad De su gracia Apoyándonos Y en situaciones Hay veces que decimos No De esta no es algo O sea Es imposible Y mira Cuántos años han pasado Y Dios ha sido fiel Creo que como ustedes Como pareja ¿No? Como esposos Y creo que para todos nosotros También ¿No? En nuestro proceso Que nos ha seguido En esta vida ¿No? La verdad que Yo le doy Muchas muchas gracias A Dios Por todo lo que Nosotros Venimos viviendo Como pareja Como padres Cuando yo me conozco Con ella Yo tenía un trabajo De letreros publicitarios Yo hacía letreros Letreros luminosos Y ya tenía tiempo Trabajando en eso Ya teníamos a mi hija Me toca colocar Instalar un letrero enorme Uno de los letreros Grandes que estaba haciendo Casi ocho metros Por uno y tanto de alto Una estructura de fierro Todo ese letrero Lleno de florecentes Pesado Muy pesado Y teníamos que colocarlo En un quinto piso Entonces este Ya animábamos Ya trabajábamos De payasitos Pero mi trabajo fuerte Eran los letreros Porque ganaba muy bien ahí Entonces este Ese día El personal que teníamos Para la instalación Yo me acuerdo Que tenía solamente Un arnés De seguridad Y donde teníamos Que instalarlo Era En En un espacio De cincuenta centímetros Que tenía de balcón Ya imagina En el quinto piso Y encima El letrero Teníamos que pasarlo Por encima De otro letrero O sea Era inmenso Lo que teníamos que pasarlo Ese letrero Colocamos las sogas Todo Y de lo Yo paso A ese balcón De cincuenta centímetros Y mi hermano Estaba del otro lado Para que Entre los dos Poder recibirlo Y Y colocarlo en su sitio Que estaba esperando El letrero Y por arriba Me supongo Otro personal Sí Pasándotelo Ajá Otro personal Con las sogas Y todo Entonces como todo Estaba con soga Para mí no alcanzó soga Yo le puse el arnés A mi hermano Ya Y yo me tiré A ese lado Sin soga Agarrado con mi mano Nada más Ya agarrado con mi mano Y de este lado De mi mano Me agarraba un muchacho Uno de mis ayudantes Y yo estaba agarrado De la pared Así Y Y te digo No sé cómo se me ocurre De ese Por Dios Todo Ajá Por Dios Entonces Se me ocurre Atravesar un fierro Ya Y cuando ya está pasando El letrero Se resbala Y cae de fuerza Ya Y créeme Que el letrero En ese fierro Que había dejado yo Se quedó acá Así En mi hombro Me llegó a tocar A las justas A mi hombro Y se enganchó Se quedó En ese fierro Lo aguantó El peso Del letrero Porque si ese fierro No hubiese estado Bueno Mi hermano Se hubiese lastimado Pero se hubiese quedado Colgado ahí Porque tenía el arnés Pero a mí Me hubiese mandado Del quinto piso Hacia abajo ¿No? Entonces Dios ha tenido pues Me ha guardado Muchas cosas Ahí es donde mi esposa Me dice Ya no más Con ese trabajo Ya Se ganó bien Pero Ya no más Ahí tú sentiste El aire de la rosa Sí hermano Esta vez Lo que saques Para el arnés Entonces dije Pues no Ya no Ya Nos metimos de payaso Y no nos ha ido mal Nos ha ido Muy bien Nos ha ido muy bien Porque Tenemos pues nuestra casita Está construida Ya con un segundo piso Y A Dios gracias ¿No? Tenemos nuestros implementos Todo lo que es para Para los eventos Sin maquillaje Cobran menos ¿No? Sí hermano Calladito Depende del evento Que quieres Calladito Que han venido Como ofrenda Y Dios Atene misericordia Pues en todo el proceso En la pandemia Imagínate Cuando llegó La pandemia Nosotros Vivimos netamente De los eventos El 100% Del ingreso A nuestro hogar Proviene De nuestros eventos Sonido Cámaras fotográficas Nuestro trabajo De animación Sus sesiones Creo que usted Tiene sesiones Ajá Entonces Al llegar la pandemia Pues Nada Nada Había tenido Un dinero Que estábamos juntando Porque Un día Conversando con Rubén Me acuerdo Rubén me dice Carlos te estaba Yendo muy bien En los En 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 la fotografía En los videos Porque normalmente Un fotógrafo Empieza con infantil Y vas pasando A 15 años Y llegas a bodas Entonces Nosotros Ya estábamos En ese proceso De bodas Y en bodas Pues tú haces Un contrato Por paquetes Que a veces No bajan De los 2 mil soles ¿No? Y nos faltaba Una cámara Y le digo a ella Hay que comprarnos Una cámara más Claro Tienes que ir actualizando Pero que esta cámara Sea mejor Que las anteriores ¿No? Claro Pero no vas a estar Metiendo tu cabeza En la tela negra Como antes Como antes Cuando filmabas En el hombro Y mira que Ya esto del Del virus Del coronavirus Ya se estaba dando Yo iba a viajar Un jueves Para estar allá En Lima El viernes Y comprar Comprarlo el viernes Regresarme el mismo Viernes por la noche Llegar acá el sábado En la mañana Porque sábado Teníamos evento Entonces Ya conversábamos Estaba planificado así Varón Y me quedo dormido Y ya no viajo Entonces ella me dice Por algo debe ser Júntalo del fin de semana Y de repente Te va a alcanzar Para que compres Una lente también Un accesorio más Ajá Un accesorio más Y sale el presidente Diciendo Nadie se mueva Nadie se mueva Varón Nadie se mueva 15 días Sí 15 días Y acabo Dijeron 15 días Y acabo Bueno 15 días Varón Varón Todos habían comprado Sus útiles Sí 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 Claro Calladito que eso duele Recordar Uniforme nuevo Uniforme nuevo Las dos listas Para inicial Las dos listas Claro Sí Entonces Imagínate Se cerró Todo 15 días 15 días Ya 90 días Nadie sale Nadie se mueve Ese dinero Que no invertimos En esa cámara Nos sirvió Para 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 parar La bella Para todos Esos En arroz En arroz Nada más Con tal que haya arroz Con tal que Dividirlo Pues a nuestros hermanos Con tal que haya fruta De jardíbaro Sí De macate Ya está Ya Pues ahí sirvió Sirvió el dinero Para apoyar A nuestra familia También Pues no Sirvió para Porque Claro Ahí su mamá De ella Es de macate Pero nadie se movía Pues Nadie se movía Nadie se movía Y ya Cuando hubo Los primeros transportes Llega A nuestra casa Un saquito De paltas Que él traía Mandaba su mamá Ya Pues comer Porque no podía Transportarlo Mi mamá tampoco Pues porque ella Lo transporta a Lima Las paltas Y cuando creo que Cuando cosechan Cosechan en cantidad Creo Claro Y tienes que acabarlo En un cierto tiempo Si no ya fue Ya fue Y les mandaron tu Un saco Un saco llegó Un saco llegó Para nosotros Y le digo Tanta palta Empezamos a repartir A otros amigos A los vecinos Si no estaba Porque ya Porque ya Era pan con palta Ya demasiado Estofado con palta En la noche Ensaladita Sus pequeñitos Nos manda Otro saco más Dos sacos Ya Estábamos palteando Y ahora ¿Qué hacemos? Ella me dice He visto que acá en la esquina Están vendiendo Vamos a venderlo Ya vamos Ya va en la moto Vamos En la moto Taxi Vamos Palta Aguando Palta Aguando Palta 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 fuerte Palta fuerte Marón Llegamos Y se acabó En un ratito Toda la palta En un ratito No sabemos Si lo regalamos Toda la hemos vendido Pero Cari Ya le acabaste la plata Marón Llama Tu mamá Que ya nos mande Un saquito Que mande dos Dos sacos Y empezó mandando Dos Luego Tres Yo me ponía A gritar Ahí en el medio De la calle Era como un mercadito De una cuadra Una pista Son fundadores De La Perlita Si Varón Allá Hasta se promovieron La informalidad En ese entonces Estaba permitido En ese entonces Estaba permitido Prácticamente Era subsistir De alguna manera La plata Que teníamos Mis hijas Al igual que su papá Eran fruteras Llegó la pandemia Y yo trataba De comprar fruta Mis hijas No eran de salir A ellas casi No les afectó Que estén en casa Porque no eran de salir Mis hijas Pero tenía que comprarle Pues su fruta ¿No? Entonces Ahí Prácticamente Nosotros vimos Que Dios No nos va a dejar ¿No? Porque Llegaba la fruta Le compramos La palta A su mamá Ya empezó A mandar Naranjas Limas Limas Las frutas Nuestros clientes Que animábamos La fiesta Le ofrecíamos A ellos Y Llegamos a sus casas Hacíamos delirio Y claro Empezamos con las verduras Dice Fierro Fierro Un zapallo verde Un zapallo blanco Me dice Te voy a dejar A un solo 80 El kilo Para que tú lo vendas Igual que yo Me dice A A dos 30 Dos 30 Lo vendí el señor Ya Venden igual que yo Ya le digo Me vendes Este Medio zapallo Esos macres Esos grandazos Claro Los macres Me lo traigo Ah Lo pongo encima del tablero Donde vendía las paltas Lo corto Ya Y yo le digo Volteamos el tablero Volteamos porque sería tipo mesa Ya Este Lo corto Y Yo dije entre mí No lo voy a vender a dos 30 Lo voy a vender a dos soles 50 Para que dure Para que me dure Hasta que pase El que esté empadronando Llega una señora Y me dice Señor ¿Cuántos zapallos? Dos 50 Y al frente estaba su letrero Dos 30 El que me había vendido a mí Señora lo mira Y mira Del mismo zapallo Que me habían vendido la mitad Me dice Péselo todo A ver cuánto Cuánto es todo Hoy se llevó todo mi zapallo Y todavía el que había empadronado No pasaba Dice Sí porque Sí porque mi casero No ha vendido hoy día Barón Se llevó todo mi zapallo En una Nada más Compre otro zapallo Y ahora deme uno completo Ahí nada más Mira uno completo Lo abrí Y me puse a vender así A dos 50 A dos 50 Ese zapallo Que yo lo vendía A dos A dos Este 50 A dos 50 Ya Se me acababa Se me acababa más rápido Que el señor del frente Que lo vendía menos Se acababa más rápido Empecé a comprarle De dos en dos Él era mayorista En la perla Sino que la perla Lo habían cerrado Y llegó él también Ahí a ese mercado Entonces este Y yo vendía más caro Que él Y yo le compraba A él Hasta que no sé Por qué Y él me dijo Y por qué Tú vendes Más que yo Y Bueno Había una razón Que yo sabía Pero él no Pues no Y Cuando me Fui a Que me venda No me quiso vender Después De veras Ya no me quiso vender Por carero Ya no me quiso vender Al final Fue la fidelidad De Dios Al final podemos ver Que la Que la fidelidad De Dios Siempre estaba ahí Siempre ha estado En todos En cada anécdota En las profecías Que tú dices Que Que pasó Y así A cada uno Que nos escucha También podemos Definir Y terminar Con esta manera Que Dios Siempre Hasta va ahí Siempre Se mantiene Fiel Siempre A sus promesas Que nos da Y De eso estamos Agradecidos Muy bien Nos extendimos Un montón Ya estamos Ya terminando Esto Y luego Ya lo vamos A estar publicando Agradecer A los que Han estado En vivo Me sale un máximo De 60 Me sale Vamos a Comprobarlo Después Muy bien Tus palabras Finales Omar Ha sido Una noche Bien Bien hermosa Con Carlos Con Karin Y Creo que Aprendo Mucho Aprendemos Mucho De que Dios es Fiel Y ese Proceso Que nos ha Tocado A cabo De nosotros Dios Ha sido Fiel En todo Y agradecer A Dios Por su vida De ustedes Que dan Alegría A tantos Eventos Y de verdad Que Dios Les siga bendiciendo A cada uno de ustedes Y que Que haya más Y que más Trabajo Con lo que Dios Nos bendice Siempre Y contento Con esta noche Rubén Muy bien Karin Tu palabra Final es Que Dios Me lo bendiga A todos ustedes Ha sido un gustazo Me he divertido Muchísimo También estoy Aprendiendo Un poquito más Gracias chicos Gracias Y a todos los que Nos están escuchando También un saludote Enorme Y a los que Nos van a ver Saludos Seguirá Grabando Tus palabras Finales Carlos Gracias Rubén Por la invitación Súper contento Emocionado De regresar Como te digo A una cabina Y nada Ojalá haya otra oportunidad De seguir charlando ¿No? De cositas Que Que pasan En nuestra vida Y que Dios Sobre todo Está en En medio De todo ¿No? Así que Gracias Gracias De todo corazón Muy bien Nos vemos En el episodio 7 Gracias a todos Por acompañarnos Nos vemos DJ Rubén Bendiciones DJ Rubén Que pasan Que pasan No Solo ¡Gracias!